En el restaurante de Pepa las normas están claras. Plásticos, orgánico que es el papel y la comida, esto todo es aquí, ¿vale? Y aquí tenemos el cristal que ahora mismo está limpio, que habéis visto que lo hemos vaciado. Cada día generan kilos de residuos... ¡Uf, una barbaridad! ¿Cartones? ...que se acumulan incluso antes de empezar la jornada. No son las 12 de la mañana, a las 10, y ya está este contenedor lleno. Su local es uno de los más de los 34.000 establecimientos que forman parte del proyecto Ecosteleros de Coembes. Estamos haciendo un programa un poco itinerante por toda España, implantándolo y dándolo a conocer. La finalidad es comprometerse con la sostenibilidad y aplicarse en el cuidado del medioambiente. Importante ha sido la formación con el equipo. Hay que formarles, hay que concienciarles, ¿no? Eso es fundamental en cualquier sitio. Sus empleados lo cumplen a la perfección. Vamos a rejar tabla, pero desde hace muchos años, ¿eh? Y si alguno se equivoca, la jefa les recuerda las reglas. Ella nos exige mucho que hagamos el reciclaje, que pongamos el plástico donde es, el orgánico en un lado, el papel en otro lado. Una tarea era la del reciclaje que algunos premiarían a aquellos restaurantes que lo cumplan. Sí, yo estoy dispuesta a pagar más siempre que no sea desorbitado. E incluso plantearían endurecer la legislación para convertirlo en una norma. Tendrían que hacerlo, ¿no? Obligarles, porque si no cada uno vamos a hacer lo que nos dé la gana que nos estamos haciendo. Muchas veces no nos obligan, no lo llegamos a hacer. Porque cuidar del planeta es un objetivo compartido.